Bueno, muy buenas noches a todos. Empezamos con la sesión. Estamos con estabilidad de estructuras. Estamos admitiendo todavía el ingreso de algunas personas que están incorporándose a CES 100. Y, bien, no se olviden, por favor, siempre de pasar estas funciones de levantar la mano, bajar la mano y demás, porque a nosotros nos ayuda en la reunión. Cuando uno tiene una pregunta, simplemente levanta la mano, ¿ya? Ahora, como estoy yo en este caso de monitor, lo que trato de hacer siempre es tratar de silenciar a todos para que no haya interrupciones en el momento de la sesión. Bien, entonces vamos a ir a la pantalla de compartir. Lo primero que quiero que vean justamente es la sesión. Miren, ya estamos acá. Esta es, vamos a darle a, ok, bien, Lidia. Levantó la mano, Lidia. Excelente. Está entrando Edwin, está entrando José, nuevamente. Ya, bien. Entonces, como ustedes pueden observar, tenemos acá ya, esta es la plataforma de la universidad, ¿no? La parte de introducción, bueno, obviamente eso ya lo hemos visto. Vamos a ir repasando poco a poco ya, en este caso, todo lo que hemos ido avanzando. Con la única intención de ir reforzando un poquito el conocimiento que tenemos para que más adelante ya podamos encarar ejercicios un poco más complejos según se vea el caso, ¿no? Bien, tenemos acá ya el detalle, supongo que ustedes también ya lo han revisado, ¿no? Los temas que vamos a tratar, una pequeña introducción de definiciones. Tenemos fuerzas de cuplas, estamos viendo esta partecita y ya estamos por entrar al espacio. En la parte de cuplas hemos visto ejercicios de aplicación, ¿no? Como pueden observar, todavía el sistema está un poco saturado. ¿No? Demora mucho el ingreso, en este caso, a los ejercicios de propuesta. A ver, vamos un momentito más. Ojalá y pueda ingresar. ¿Ya? Ese es el pequeño problemita que tenemos en el sistema. En la universidad todavía nuestros servidores están un poquito, vamos a decir, no están muy fortalecidos para recibir toda la información. Entonces, cuando tenemos sesiones, lastimosamente tienden a hacerse muy lentas, ¿no es cierto? Bueno, pero aquí ya tenemos los ejercicios. Los ejercicios que ustedes tenían que leer de la página 23, 24, 25 están aquí. ¿Ya? Bien, entonces, si vemos de ese tema, vamos ahora a, dejamos de compartir, hasta que esto ya accione. Y vamos a ingresar ya a ver lo que nosotros ya tenemos entendido que vamos a considerar el día de hoy. Que tiene que ver exclusivamente con los vectores y con algunas ecuaciones que se emplean en el tema de vectores. Ok, muy bien. Entonces, estos son los sistemas de vectores. ¿Ya? Y vamos a ir reconociendo algunas ecuaciones que son importantes tomarlas en cuenta, según la ley de senos, cosenos y demás. Vamos a empezar por la más simplecita y nos vamos directamente a ver el tema de los triángulos. ¿Dónde estamos? Por favor, ahora sí. Ok, excelente. Diego. Analizaremos primero este triangulito. Ahora sí. Muy bien. Ahí hemos comentado que nosotros tenemos, este es un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí pondremos triángulo o rectángulo. ¿Y de qué consiste o qué trata en este caso de explicar este tema, el tema de los triángulos? Bueno, cuando nosotros tenemos triángulos o rectángulos, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es identificar las partes del triángulo. Y esto ya lo habíamos observado, ¿no? Estamos haciendo un repaso general. Consideramos que un triángulo está compuesto, ¿por qué? Por un ángulo y tiene todos sus lados. ¿Por qué decimos que es triángulo o rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Como aquí podemos observar, este cuadradito que tenemos acá, viene a ser un ángulo recto, ¿sí? Tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Y en base a este triángulo, ¿por qué estudiamos el triángulo? Ah, ya. Porque si ustedes han podido observar, ¿no? Los ejercicios que generalmente se plantean en nuestra materia, tienen que ver única y exclusivamente con sistemas de triángulos. Esto va a formar un triángulo. Lo vamos a ver más adelante cómo podemos resolver este temita, ¿no? Pero ya el solo hecho, aquí vamos a insertar para que se entienda las funciones. ¿Sí? Bien, aquí ya tengo una, dos. Esto vamos a ampliarlo también un poquito, ¿ya? Vamos a ampliar ese dibujito, este. En todo caso, ampliemos. Y lo vamos a hacer mucho más gruesito, ¿no? Lo haremos acá. Le damos la forma, el grosor, como tiene que ser este. ¿No? Y, mire, yo tengo acá un triángulo. Entre este sistema y este sistema, ampliamos un poquito más. Yo ya puedo tener aquí un triángulo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de estabilidad de estructuras, estamos hablando, como ya habíamos comentado al inicio, en las primeras clases que hemos pasado, las ciencias que pasamos, que todo mi sistema tengo que analizarlo en función de los distintos triángulos que yo tengo. Por ejemplo, aquí vamos a observar otro triángulo. En este triángulo, este, este, por ejemplo, este triangulito, va a poner un contorno rojo. Y aquí observamos que existe otro triángulo. ¿No? Aquí tengo uno. Aquí tengo otro triángulo. Igual le ponemos el contorno rojo. Para que se entienda bien que estamos hablando de otro triángulo. ¿No? Entonces, aquí voy a hacer coincidir. Coincido acá. Y este, de igual forma, va a estar pintado con lojito. ¿No? Entonces, tengo acá un triángulo, dos triángulos. Todos los sistemas que se estudian y que se analizan, si hablamos de estabilidad, de problema de estabilidad, generalmente tienden a ser triángulos. Por ese mismo hecho es que analizamos triángulos. ¿No? Entonces, yo tengo un ángulo, tengo los, el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Si esta es la base de todos mis ensayos, yo tengo que empezar a estudiar algunas ecuaciones que dominen, o que hable en este caso del catado de triángulos. ¿Y cuáles son las ecuaciones? Ah, ya. La primera ecuación, si hablamos de triángulos, es la ecuación o la fórmula de Pitágoras. ¿No? Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? ¿De qué trata Pitágoras? Bueno, vamos a ver. Este es el triángulo. Si yo tengo el ángulo acá, voy a decir, este es mi cateto opuesto, A es cateto opuesto, B es cateto adyacente, C es la hipotenusa. Pero Pitágoras tiene una característica. ¿Cuál es la característica de Pitágoras? Pitágoras está centrada en qué? En encontrar el valor, en este caso, de todos los lados. Para encontrar el valor de los lados, esta es la ecuación clave. Un poquito vamos a ampliar. Para que pueda ver. ¿Ya? Ok. Ampliamos. Esta es la ecuación clave. ¿Qué me dice esta ecuación? Me dice que el lado mayor, que es C, es igual a A más B. Ah, ya. Pero para tener, en este caso, la representación completa, decimos que el lado, C al cuadrado, es igual a A al cuadrado, más B al cuadrado. Esa es la ecuación de Pitágoras. Repito una vez más. ¿Para qué se emplea la ecuación de Pitágoras? Exclusivamente para hallar el valor de todos los módulos. El módulo A, el módulo C, el módulo B. Vamos a recordar que el módulo no es nada más que el valor, en este caso, de la fuerza, de esta fuerza, ¿no? A, pues una fuerza, B, pues otra fuerza, y C es la fuerza resultante entre A y B, ¿no? Pitágoras es importante, no solamente por eso, sino como yo tengo el valor de C, que es igual a A al cuadrado, al cuadrado, si mi incógnita es A, puedo despejar A, si mi incógnita es B, puedo despejar B. Entonces, de esta ecuación que tenemos acá, vamos a venirnos acá, ¿no? Entonces, despejándose, ustedes saben que cuando tengo al cuadrado, pasa al otro lado como raíz. Entonces, tengo aquí. Para hallar C, va a ser A al cuadrado más B al cuadrado. No hay ningún inconveniente. Hasta ahí está todo completamente entendido. Si yo quiero hallar A, lo que voy a hacer es, este B que está sumando, va a ir a este otro lado, pero a restar. Entonces, aquí está. Va a ir al otro lado a restar. Entonces, A va a ser C al cuadrado menos B al cuadrado menos. ¿Por qué? Porque el B está yendo al otro lado a restar. Y como está al cuadrado, va a pasar esto como raíz. Una vez más, repito. Cuando tengo acá el elemento, en este caso, la variable C elevada al cuadrado, ¿cómo elimino el cuadrado? Haciendo todo raíz cuadrada. ¿No? Entonces, A va a ser aquí raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Si tengo en este caso que despejar B, es lo mismo. Esta A, que está en este caso sumando también, va a ser otro lado a restar. Entonces, B va a ser C al cuadrado menos A al cuadrado. Eso es clave en las ecuaciones, en las fórmulas, por el teorema de Pitágoras. Muy bien. Volvemos nuevamente a nuestro triangulito inicial. ¿Sí? Y decíamos lo siguiente. Yo tengo hipotenusa opuesto, adyacente, y tengo acá el ángulo. La ecuación de Pitágoras nos servía única y exclusivamente ¿para qué? Para determinar los valores, en este caso, de los módulos. ¿Qué pasa cuando yo tengo ángulos? Cuando yo tengo ángulos, ahí tengo que usar todas las ecuaciones que se conocen referidas a la ley de senos y demás. Entonces, lo primero que tengo que entender acá, y lo ponemos acá clarito, ¿no? Tenemos esta ecuación, sí. Este es el ángulo alfa, si este es A, alfa, el que está al otro lado, el que está en verde acá, es el opuesto, del lado A. El que está al lado del ángulo es el adyacente, el lado de B. Y el que está uniendo, en este caso, el lado opuesto y el lado adyacente, es la hipotenusa, el lado más grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Seno de alfa es igual al opuesto sobre la hipotenusa, en este caso, A sobre H. Coseno de alfa, seguimos con alfa, es cateto adyacente, el que está al lado del ángulo sobre la hipotenusa. B sobre H. Y la tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. ¿No? Bien, entonces, ya con estas ecuaciones yo puedo encontrar el valor de seno, coseno tangente, es decir, todavía el valor del ángulo, siempre y cuando conozca el valor de los módulos, ¿no? Del lado A, del lado B y del lado H. Entonces, ya tengo aquí conocidas, seno, coseno, tangente, y tengo también reconocidas las ecuaciones de Pitágoras, ¿no? Que son las más simples, las más sencillas. Vamos ahora observando otras ecuaciones. Por ejemplo, y vamos a hablar aquí, a hablar de la ley de los senos. Ley de senos. Nos enfocamos en esta. Este es un poquito a un lado y nos vamos a enfocar en esta, en ley de senos. ¿Qué es la ley de senos? Y esto ustedes también ya lo conocemos de forma rápida, ¿no? La ley de senos, lo que está haciendo es buscar la relación entre lados y ángulos. Ahora, yo ya no solamente me voy a dedicar a hallar lados, como es lo que hacía cuando consideraba las ecuaciones, en todo caso, la ley de Pitágoras, ¿no? Ojo, que Pitágoras se emplea exclusivamente para triángulos rectángulos. Hay que tener muy en cuenta eso. ¿Qué pasa cuando no tengo triángulos rectángulos? Cuando tengo otro tipo de triángulos. Pero es necesario que yo halle el valor o la relación, en este caso, de lados y ángulos. Entonces, en este caso, sí aplico la ley de senos. Ah, ya. Muy bien. ¿Cómo aplico la ley de senos? De inicio. Seno de alfa. Este es alfa. Pongan su atención acá, por favor. Alfa. El lado opuesto de alfa va a ser A. A ver, aquí vamos a intentar un poquito solamente para ilustrar un poco. Ya. Vamos acá. Muy bien. Este. Ahora sí, esto lo vamos a dar un poquito más de tamañito. Excelente. este acá y le damos más grosor también. Un poquito más de grosor. Excelente. Ok. Y que sea rojo. ¿Sí? Miren, en este caso, este es alfa. El opuesto de alfa va a ser A. El opuesto de alfa es A. Aquí está alfa. El opuesto es A. Entonces, seno de alfa sobre su opuesto, que es A. Si hablamos exclusivamente ahora de el ángulo tita. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener acá el ángulo y voy a ver cuál es su opuesto. Su opuesto es el ángulo, en todo caso, el lado C. Entonces digo, seno de tita sobre su opuesto. Ahora, si tengo yo beta, en este caso, ojo, coloco en este caso en el ángulo y cuál es el opuesto de beta, va a ser el lado B. Entonces, seno de beta sobre B. Esta es la relación que se conoce como ley de seno. ¿Y en qué consiste esta relación? Lo volvemos a aclarar entonces un poquito más y buscando lo siguiente. Reconocen que basta que yo tenga, basta que yo tenga, conocido el ángulo alfa, el lado A, el seno de beta, puedo hallar el valor de B. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? A ver, entonces, si yo tengo el otro lado, aquí tapamos, por eso es igualdad. Yo solamente tengo los valores de ac, tengo tita y quiero hallar beta. Entonces, voy a hacer esta relación. Este que está dividiendo pasa aquí a multiplicar y como hay el ángulo alfa, simplemente hay el ángulo alfa haciendo el seno de tita y multiplicando por este A que está en este caso acá, que está dividiendo pasa acá a multiplicar A sobre c. es así como yo voy a usar la ley de senos. Repito una vez más, estamos haciendo este repaso porque no vamos a considerar, vamos a sobreentender que esto ustedes ya conocen, esto ustedes ya dominan. ¿Sí? Porque desde la siguiente clase que es también el próximo martes vamos a avanzar considerando que ustedes esto ya dominan. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez más aquí en este caso cuando yo tengo tengo conocido el valor de B el lado B y el ángulo beta puedo hallar el valor de C siempre y cuando conozca el ángulo pita, ¿no? Entonces así es como se aplica la ley de senos. No hay ningún inconveniente. Miren, ya hemos revisado el triángulo, hemos visto las fórmulas que tienen que ver con el teorema de Pitágoras y en este caso seno coseno tangente que está en función de lados opuestos y demás. Muy bien. Esa se conoce como la ley de senos. ¿Qué es la ley de los cosenos? Ahora sí la traemos un poquito más acá y nos enfrascamos directamente en esto. Esto vamos a hacerlo un poco con la... Ok. Bien. ¿Qué entendemos nosotros por la ley de los cosenos? Bueno. De igual manera, al igual que en la ley de los senos, yo tengo los datos, el valor de A, B, C y tengo el ángulo tita, beta, alfa, beta y tita, ¿no? Para la ley de senos, que tengo un caso similar, lo que yo voy a considerar ahora es hallar las resultantes, hallar los módulos, hallar los ángulos. ¡Wow! Y esta es justamente una de las ecuaciones que se emplea mucho para hallar resultantes, ¿no? ¿Qué es la resultante? Aquí vamos a ejemplificar bien sencillito. Tenemos acá lo siguiente, vamos a poner acá esta flechita, aunque podemos usar esta flechita que vamos a usar. ¿Qué es la flechita que usamos? Esta flecha vamos a usar acá. ¿Qué pasa cuando yo tengo este ejemplo? Sí, muy bien, aquí tengo. Ahora esta flechita la vamos a colocar, le vamos a poner un contorno, pero ya con un grosor completo. Completo y ya la forma ya no es en guiones sino es una línea. Ok, muy bien. Tengo acá, este es B y vamos a aplicar aquí lo mismo. considerando a, ok, excelente, muy bien. Yo tengo acá el lado C y tengo acá el lado B. Este es el lado, el lado C y el lado B. Esto lo vamos a explorar un poquito más allá. Un poquito más acá lo trasladamos, solamente para que se entienda. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos en este caso entender? ¿Qué quiero hallar yo? El valor de A. Ah, ya. ¿Cuánto vale el módulo A? ¿Cuánto vale el módulo A? Para hallar en este caso el valor de A, aquí vamos a poner, esto vamos a copiar y vamos a ver la resultante que es aquí y acá que lo vamos a poner ahora en colorcito, este que se ve en el color verde. ¿Sí? Para hallar el valor de A, ¿qué tengo que considerar? el ángulo, el ángulo de acá, este ángulo. Vamos a tratar de insertar una especie de angulito. Ahí va. Un color de textito, aquí le ponemos y le ponemos alfa. Le vamos a poner A de alfa. ¿Listo? Ok, excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? tratar de entender lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo este pequeño problemita? Yo tengo acá A, tengo el ángulo alfa, tengo el lado C, tengo el lado B. ¿Cómo hallo A? Entonces, A voy a hallar haciendo B cuadrado más C cuadrado. Ah, ya. Aquí una observación muy importante. Lo vamos a poner aquí con un color azul. Miren, si este, este triangulito, estoy hablando de este exclusivamente, este, 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 este ladito, este triángulo, es un triángulo rectángulo. Aquí vamos a tapar esto para que se vea mejor. Lo tapamos. Ahora sí. Si este es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Bien. Entonces, lo único que hago yo es utilizar Pitágoras. Ah, ya. En este caso digo, esto va a ser B cuadrado más C cuadrado, ¿no? Pero no es el caso. Ese no es el caso. Esto no es un triángulo rectángulo. Es un triángulo que no es rectángulo. Entonces, ¿por eso qué voy a hacer? Este valor de A, el verde que es A, voy a hacer considerando B cuadrado, este que es B, aquí haremos B. Pondremos acá B. Muy bien. Aquí estamos. Ahora sí. B. Y considerando también el valor de C. Acá en este lado. C. Ok. Yo tengo aquí B, tengo aquí C. Entonces, ¿qué digo? A va a ser B cuadrado, este valor B, más C cuadrado que es C, menos dos veces Bc coseno de alfa. Estoy considerando que esto es alfa, ¿no es cierto? Alfa. Si yo quiero hallar el lado B, considero solamente el lado C, el lado A y el ángulo beta. Es A cuadrado más C al cuadrado menos dos veces AC coseno de beta. Si quiero hallar C, en este caso el lado C, voy a considerar A cuadrado más B, unos dos veces AD coseno de alfa. Ojo, no es lo mismo, por si acaso, poner aquí más, bueno, aquí obviamente siempre va a ser más, pero aquí es diferente colocar más o menos. ¿Por qué? Porque puede darse el siguiente caso y aquí vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. Estos dos vamos a agarrar, vamos a copiar acá, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo hago un paralelogramo? Cuando yo voy a hacer un paralelogramo, ¿no? Y eso también es importante que conozcan. Cuando voy a hallar, esto que se conoce como Zesta es menos. Cuando voy a hallar desde acá, desde esta punta hasta esta otra punta, este signo en vez de menos se convierte en más. ¿Sí? Entonces, cuando voy a hallar la resultante que está desde la punta a esta otra punta está haciendo un corte al paralelogramo, aquí es menos dos veces los lados por el costeño del ángulo. Si voy a hallar desde la punta hasta el otro lado, aquí tiende a ser más. Eso es muy importante para el costeño de la ley de senos. Lo tenemos ya aquí especificado aquí así. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplito y tengo acá, esto es B, esto es A y está llegando aquí de A más B, este ángulo B, está considerando aquí 180 menos 60, ¿no? Entonces, aquí voy a tener que usar más si quiero utilizar esto. Algunos están ingresando tarde, muchachos, la sesión ya va a terminar, ¿no? Tenemos solamente 40 menos, hay que tener un 40cito, por favor. Entonces, este es el paralelogramo, ya saben. Vamos a usar, decimos que es A más B, si es A más B, aquí vamos a poner más. ¿Sí? En todo caso, el valor de A, este, resultante por el ángulo, aquí va a ser más, aquí está, ¿no? más. Si estoy hallando, en este caso, esta diagonal, va a ser menos. Bien, hacemos esas aclaraciones, porque los ejercicios que estamos tratando, que son estos, ¿no? Tienen esta característica. Miren, aquí tenemos ya los ejercicios, aquí tenemos los ejercicios, vamos a tratar, en este caso, de ejemplificar acá. y todos estos vienen de acá. ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo tengo acá los dos, tengo acá la fuerza 2, que es 150 newton, la fuerza 1, que es 100 newton, y lo que está haciendo es esto, ¿no? Se hace el diagrama de cuerpo libre, entonces, este que estoy poniendo acá, vendría a ser el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ese es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, este diagramita, muy en cuenta, no se puede tomar a la ligera, sino tiene que copiarse lo mismo. Aquí, ¿qué dice? La remedia es 2k, está sometida a dos fuerzas, detiene la magnitud y la dirección, en este caso, ¿cuál es la magnitud? Es este valor, ¿no? Es ojito. ¿Qué método estoy usando? El paralelogramo. ¿Qué estoy usando? Este, ¿no es cierto? Considerando la ley de cosenos, estoy considerando este, el paralelogramo. Eso estoy usando. Bien, tengo aquí entonces un valor, que este es 100, este es 150, y, si quiero hallar el rojo, como dice aquí, la remedia de dos caras, simetría de dos fuerzas, determina la magnitud y la dirección. Si quiero hallar la magnitud de la fuerza resultante, que es este, es ojito, voy a usar esta ecuación, esta. Esta ecuación, que lo vamos a copiar aquí, y la vamos a poner acá, ¿no? Voy a usar esa ecuación, que lo vamos a cortar, para que sea mucho más sencillito. Lo que voy a usar, va a ser en este caso, esta. ¿No? Esto vamos a utilizar. Listo. Esta es la ecuación, que yo voy a ampliar. Bien. Aquí, en vez de B, coloco 100, en vez de C, coloco 150. Ah, ya. ¿Y cuánto será el ángulo, entre estos dos? Bueno, aquí me está dando, como un ejemplo, me dice 15 graditos, que es este lado, y aquí es 10 grados. 15 más 10, ¿es cuánto? 25. 25 menos 90, ¿cuánto es, señor José? Le doy el audio. No está presente José. Lindberg, ¿cuánto es, en este caso, el ángulo, entre el F2 y F1? ¿Cuánto sería? 65. 65. ¿Por qué 65? Porque sería restar 90, menos 15, menos 10. Excelente. Muy bien. Entonces, aquí va a ser, vamos a decir, este es igual, el valor va a ser lo siguiente. Vamos a decir, que 100, ¿no? Por 100, porque es al cuadrado, ¿verdad? 100 por 100. Cerramos el paréntesis aquí, ahorita vamos a abrir, el otro, más, volvemos, y aquí sería 150, por 150, ¿no? Menos, dos veces, 100, por, 150, por el coseno de, 65. Con este valor, nosotros, resolviendo esto, podemos hallar el valor de la desfrutación. ¿Podemos hallar el valor? ¿Quién va a levantar? ¿Quién va a levantar? ¿Quién va a levantar? ¿Están todos silenciando todos ustedes? ¿Están todos silenciados? ¿Ya? Muy bien. ¿Atra vez volvemos entonces? ¿Ya? Ok. Bien. Este es entonces, el valor. Ojo, estamos utilizando el ejemplo que les he pedido que revisen también a ustedes. ¿Por qué? Porque, esto ya lo vamos a ir nosotros estudiando más y complicando un poco más. ¿Ya? ¿Qué es importante para poder resolver el tipo de problemas? Hallar y conocer por qué método voy a hacer. ¿No es cierto? Entonces, ya tengo acá, en este caso, el valor de la resultante. si el ángulo es 65, yo voy a decir, acá esto es 65, ¿no? Vamos a insertar directamente acá el cuadro de texto. Y si digo, el valor de esto es 65, ¿no? Vamos a eliminar ya los otros, los otros cuadritos para que se entienda bien lo que estamos haciendo, ¿no? Si el valor de esto es 65, uy muchachos, algunos siguen ingresando y ya es muy tarde, ya va a acabar la sesión. Estamos a un minuto de acabar la sesión aproximadamente. Si esto es 65, lo que está entre la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿no? Entre la fuerza 1 y la fuerza 2, entre estas fuercitas, y aquí tengo 10, ¿cuánto sería el ángulo? La mitad de 65, ¿cuánto sería? Señor Germán, Germán a la una, Germán a las dos. 32 puntos. Ya, excelente. Entonces, a ese 32 más 15 serían 32 más 15, 32, 42, 47.5. Entonces, la respuesta sería, en este caso, este va a ser el valor del módulo y la, y el valor del ángulo va a ser la mitad de 35, de 65, que es 32.5 más 15. ¿Ya? Bien, muchachos, a ver, lo siguiente, vamos a dejar un dato de compartir. ¿Ya? Miren, solo la siguiente aclaración al respecto. ¿Ya? La siguiente aclaración al respecto. ¿Dónde estamos? El tiempo es bastante limitado aquí. Tienen que procurar ustedes ingresar a la hora ya ajustada, ¿no? De lo contrario,